buenos días me tardo un poco pero aquí en mi vídeo del día del sábado con mi hermosa clienta a las 7 de la mañana así se trajo sus uñas sin desprendimiento ella utiliza una capa de polio pero no fue necesario decidimos pintarlas y así quedaron hermosas este día fue todo de navidad esta fue la segunda clienta llegó con un retoque de otra persona pero como tenía cero desprendimiento decidí trabajar sobre él ya vieron que el retoque fue de una sola pero las unas estaban en súper buen estado y este fue el resultado ella también optó por un color de navidad mi tercera clienta se decidió hacer un set de geltex chica estudiante de medicina y trajo sus ruñitas en más estados aquí estamos limpiando el base coat y pasamos a aplicar el gel tip yo utilizo los gel tip de D&D y ha decidido por esta forma utilizamos un verde que en su punta se puso el efecto de chrome y ya prontamente van a ver el resultado quedaron súper bellas mi próxima clienta un set nuevo también ella optó por el almond shape y aquí estamos en la aplicación quiero mostrarles que esta aplicación fue de doble perla porque tuve que rellenarle ya que su uña pues tiene un crecimiento hacia arriba esta es su aplicación terminada y así fue que quedaron este set hermoso mi próxima clienta también vino para un retoque en acrílico también sin desprendimiento lo cual me lo hizo súper fácil y aquí está el resultado que quedaron preciosas de ese bojito de navidad mi próxima clienta que ya andaba ahí un poco atrasada fue un set de dos semanas y así quedó el resultado preciosas también la próxima que era su mamá también de dos semanas casi sin crecimiento y desprendimiento y así quedaron estas unas preciosas y mi última cliente que por las seis y media de la tarde por la novia hermosa y este fue el resultado que quedó espero que haya gustado y no olviden su like